De todos es sabido que las flores nos dan vida y alegría. Un emprendedor baragueño utilizará estas plantas para organizar el primer evento solidario donde las flores forman parte muy importante. Gracias a la flor, ese dinero va recaudado a la Asociación Española contra el Cáncer. De ahí el eslogan, una flor, una vida. Se va a instalar una urna para que las personas que quieran donar de forma anónima el importe que quieran, pueden meter en la urna con unos sobres para que sea completamente anónimo a través de las participaciones y luego la Asociación Española contra el Cáncer nos va a dejar unas huchas que el personal de organización que va a estar en la campaña. Los días 5 y 6 de septiembre se llevarán a cabo diferentes actividades para amenizar esta iniciativa. Grupos de batucada también, también contamos con un saxofonista que yo creo que por esta zona no está muy escuchado pero a partir de Sonseca para arriba o Talavera de la Reina es Ismael Dorado. La buena acogida ha sido esencial para confiar en un proyecto como este. Público y patrocinadores han estado dispuestos desde el primer momento. Gente para ayudarnos como son los grupos que vienen, el chico que se va a hacer cargo de la música, el alquiler del equipo de sonido es completamente gratuito. La iniciativa puede extenderse los próximos meses a Urda y a otras poblaciones toledanas. Una pequeña ayuda para una gran causa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.